De las figuras de nuestras visitas internacionales, señores, aquí estamos. Así que, el nene se va con los músicos, está cumpliendo su trabajo. Más tarde están en Paternal, atención, el viernes están en Zona Norte. Y ahora, atención, que estamos el día domingo y el día lunes. ¡El nene, señores y señores! ¡Qué buen tema, qué buena nación! ¡Qué buen éxito! ¡Qué buen mensaje! ¡Qué buen mensaje! ¡Dice! ¡Para primirnos, Ecuador! ¡Muchas gracias, José Tiena Nena! ¡Muchas gracias, Ecuador! ¡Gracias a Venezuela! Está pasando el tiempo, te noto diferente. ¿Y qué pasó contigo? Que todo siempre viene encima. ¿Será que tienes otro? ¿Cómo dice la gente? ¿Cómo dice la gente? Y casi yo conmigo, que me amaré sin la misma. Me voy a preguntar, ¿qué ha sido de mí? ¿Y dónde está el amor, que te entregué? Dime si me suelta, que me ves por mí. Y me entiendes, ¿qué ha sido de mí? Por favor, dímelo. ¡Gracias! 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 Felicidades Chayo Muchas gracias Peño Pancho Mochito, gracias Pasamos bonitos Felicidades Salud Mochito Gracias Buenos Aires Hoy día es tarde Para repetir Tú me fallaste Tú me perdiste Tú fuiste un frante Tú no puedes para mí Más tanta ilusión Que sufrió mi corazón A la vez que la noche Te salimos a pasar Desde el serpente al cigarro Hasta el amanecer Recuerdo los momentos En la intimidad Y no sé si te dios cuerpo De principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar Por ti Pero no ves Sorriendo de ti Tendría que llorar Por ti Pero no ves Pero no ves Y sorriendo de ti Hoy no ves Hoy no ves Así que soy Hoy ¡Ay! ¡Díselo! ¡Ah! 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 Muchísimas gracias Gracias señores Al nombre de la agrupación Al nombre de los muchachos Ya tienen que ir a descansar Tienen que ir al hotel Claro A descansar Lo justo Tengo que ir a descansar 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 Tengo que ir a descansar